La reflexión final de Simplemente Corrientes es responsabilidad del Padre Roberto Pini. Reflexión de Pascuas. Muy buenos días nuevamente. Nos encontramos aquí en la parroquia Virgen de Itatí. Como les compartía el domingo pasado, domingo de la pasión de Ramos, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que entrábamos para acompañar a Jesús en la pasión, en la muerte y en la resurrección, hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. En Él se nos comunica la plenitud de la vida. El Evangelio de hoy es claro. Sus discípulos estaban encerrados por temor, por miedo, y Jesús aparece en medio de ello, y lo primero que les concede es el don de la paz. Cuánto necesitamos nosotros esa paz, otra vez que el resucitado nos vuelva a dar, para aprender a restaurar relaciones familiares y sociales. Y por otro lado, le concede a sus discípulos el poder de perdonar los pecados. Aquel que Él recibió del Padre ese poder para perdonar los pecados, ahora se lo comunica a sus discípulos. Vayan por el mundo y perdonen los pecados. El mundo necesita de reconciliación. Solo en la reconciliación encontramos la paz, el gozo y la vida. En la violencia solamente está la muerte. Por eso que Jesús resucitado, ilumine nuestro peregrinar por este mundo, ilumine nuestras relaciones cotidianas, y seamos mensajeros de esa paz y de ese perdón. La misericordia es la única que nos permite superar la barrera de lo que a veces nosotros creemos como meramente justo. Y cuando quedamos solamente en lo meramente justo, vaciamos de contenido a la propia justicia, como nos enseña el Papa Francisco. Siempre Dios con su misericordia va más allá de la propia justicia. ¡Feliz Pascua de Resurrección!